El mundo de la caza llega a Madrid con Cinegética los días 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo. La nueva feria para los aficionados a la caza y campo en el recinto ferial IFEMA en Madrid. Yo ya llevo casi 13 años viviendo fija en África. Pues mira, nosotros estamos un poco porque el tipo de vehículos que tenemos son vehículos sobre todo todoterreno y vehículos para campo. Gestionamos el Museo de la Fauna Salvaje que está ubicado en León, en Boñar. Es un museo abierto al público hace exactamente 8 años. No puedes faltar a tu cita con la caza en Cinegética, del 28 de febrero al 3 de marzo.